Es inútil mi piel Qué delirante de tu amor Y el mío hablemos más Si al cabo de la plática tan solo Tendremos, tendremos que llorar Cuando es más corto el plazo de la vida Inmensa es la distancia de ti a mí Hablemos del amor de los demás Que nos hará reír Pero es inútil mi piel Que de tus ojos yo pudiera Ay, arrancar una lágrima de amor Pero es inútil mi piel Que de tus ojos yo pudiera Ay, arrancar una lágrima de amor Cuando es más corto el plazo de la vida Inmensa es la distancia de ti a mí Hablemos del amor de los demás Que nos hará reír Pero es inútil mi piel Que de tus ojos yo pudiera Ay, arrancar una lágrima de amor Pero es inútil mi piel Que de tus ojos yo pudiera Ay, arrancar una lágrima de amor Pero es inútil mi piel Que de tus ojos yo pudiera Ay, arrancar una lágrima de amor Pero es inútil mi piel Que de tus ojos yo pudiera Ay, arrancar una lágrima de amor Añarcar una lágrima de amor ¡Gracias!